¡Puede cantarlo con todo su corazón! Dice Porque tú me reivindicarás Y tus promesas yo las tomaré Porque tú me reivindicarás Con tu espíritu me vivificarás Música Perdido estaba en el olvido todo lo desperdice Malgastado, necesitado, a punto de desfallecer Fue extender sus brazos a él Hoy vuelvo a casa Me llamativo y cuando menos merecías Me abrazaste, me levantaste y la pieza comenzó Porque tú me reivindicarás Y tus promesas yo las tomaré Porque tú me reivindicarás Con tu espíritu me vivificarás Extendemos nuestras franzas a él y decimos Hoy vuelvo a casa Me llamas hijo Y con tu amor y con tu amor y tu ternura Me abrazaste, me levantaste Me levantaste y la fiesta comenzó Porque tú me levantaste y la fiesta comenzó Porque tú me reivindicarás Y tus promesas yo las tomaré Porque tú me reivindicarás Con tu espíritu me vivificarás Con tu espíritu me vivirificarás Te vas, te vas, te vas, te vas ¡Gracias! Porque tú me reivindicarás Y por promesas lloras tomaré Porque tú me reivindicarás Con tu Espíritu me reivindicarás Porque tú me reivindicarás Y por promesas lloras tomaré Porque tú me reivindicarás Y tu Espíritu me reivindicarás En sonido Y por promesas Con tu Espíritu me reivindicarás Y por favor ¡Gracias!